¡Suscríbete! Yo hago así, yo hago así, soy feliz Con mi ojo y mi otro ojo, yo hago así Con mi oreja y mi otra oreja, yo hago así Con mis dientes y mi pelo, yo hago así Con mi lengua y mi nariz, yo hago así Yo hago así, yo hago así, soy feliz Con mis manos y tus manos, yo hago así Con cadera y cadera, yo hago así Con mi espalda y tu espalda, yo hago así Con mis manos y mis pies, yo bailo el twist Bailo el twist, bailo el twist Soy feliz Bailo el twist, bailo el twist Estoy feliz